Hola que tal gente bienvenidos a un nuevo video mas para el canal hoy les traigo donde esta la ubicacion del tesoro del dia numero 13 esta por la parte de shipper a la derecha al video iba a subir hace 10 horas pero surgio un problema y no lo puede subir vamos al tesoro del dia numero 13 bueno gente estoy con la skin nueva que ha salido hace unas horas del oso polar que esta en el evento web lo conseguí con 200 diamantes nomas bueno es la suerte de cada uno hay gente que se ha gastado mas de 2000 diamantes si no la toca es la suerte la suerte bueno esta en la parte de al frente esta el tesoro al dia numero 13 vamonos bajando ojalá que la gente no vea con puño no se porque va esta vamonos el tesoro de la muerte acaban vamonos por que acabar aqui esta ve gente ahí esta ahi esta gente ahi esta gente ahi esta gente ahi esta gente ahi esta el tesoro pirata del dia numero 13 ahi esta gente Nos vemos gente, no se olviden suscribirse